¡Bienvenidos! ¡Qué gusto! Me da saludarlos. Como todos los días, les deseo que hoy sea el mejor día de su vida. Toda esta gran familia de misada, nos encanta la idea que los acompañen. ¿Verdad, muchachos? ¡Sí! Oigan, hoy tenemos un temazazazo. ¿No sabes decir no? ¡Ah! ¿Cómo andará tu autoestima, mi vida? Vamos a hablar de la autoestima, alta autoestima, autoestima baja. Un temazazazo y traemos, por supuesto, a la maestra. El día de hoy está con nosotros Josefina Ibarra. No se lo pueden perder. Vas a aprender muchas técnicas porque ya sabes que de repente te dicen ¡Ay, te encargo el niño! Pasas por él al kinder, pasas por acá y terminas ahí. Pasan 15 años y nunca has regresado por la criatura. Una cosa es el encaje, pero no tan ancho, ¿verdad? Bueno, vamos a platicar el día de hoy de autoestima con mi queridísima Josefina Ibarra. Josefina Ibarra es licenciada en Ciencias de la Comunicación y Psicóloga Organizacional. Además cuenta con una maestría en Educación con especialidad en Comunicación y maestría en Humanidades. Josefina ha impartido conferencias, talleres y paneles en diferentes foros nacionales e internacionales. Mi querida Josefina, ¿cómo estás, mamachita? Muy bien, mi salva. Gracias por invitarme. Un gustazo. Es un gusto estar aquí para ver qué vamos a compartir. Vamos a compartir pues toda tu tabla, tu experiencia, todo tu conocimiento. La primera pregunta nos vamos, ¿qué es la autoestima? La autoestima es el concepto emocional de lo que surge del autoconcepto, que es el concepto mental que tenemos de nosotros mismos. Viene de qué pienso yo de mí misma, qué creo que los demás piensan de mí y cuando me llego a enterar de algo que realmente piensan de mí, que generalmente esta parte es como fortuita, no de repente, como por casualidad me entero. Bueno, pongo el ejemplo, voy a un baño en la boda, yo creo que voy con el mejor de los vestidos, yo voy muy súper preciosa, entro al baño y adentro, entonces entran dos, ya viste el vestido ridículo que trae Josefina, no tendrá un espejo para que se vea y yo estoy escuchando. Entonces, esa forma de enterarme como los demás, porque todos me dijeron que yo me veo bonita, porque en el lenguaje políticamente correcto hemos confundido, confundido decir todo bien. Como que te sigo la corriente, te ves bien linda y no tienes nada de linda. Todo está bien, pero sí, como todo está bien, porque si te digo que te veías mejor, te ves mejor, te vas a ofender, entonces todo el mundo la quiere llevar bien. Cuando yo pienso de mí, creo que los demás piensan de mí y cuando me entero, me llego a enterar, esto corrige mucho las dos anteriores, esa de casualidad, yo hago un concepto mental de mí y a partir de ese concepto mental yo saco un concepto emocional, esa es la autoestima. Ok, entonces es el trabajar conmigo mismo, ¿tengo el día que yo que trabajar conmigo? Cuando yo quiero elevarme a autoestima, no puedo trabajar, o sea, yo no puedo quererme más de lo que yo sé que valgo. Si yo pienso de mí que no soy necesaria, que no me necesito, que no, no me quiero, pero es automático. Entonces, cuando yo no me quiero, soy capaz de ponerme de tapete del que sea, ya no digo de mi pareja. De todo mundo. De mi hermano, o sea, es el patito feo, de las amigas, de todo. O sea, cuando te vuelves tapetito es que le sigues, a todo mundo le dices sí, a todo mundo, o sea, no le pasa nada. Porque el otro vale más. Yo no valgo. Yo no valgo. Entonces, si yo no valgo, yo no me quiero. O sea, ¿cómo voy a querer algo que no vale? Pues me tengo que querer tantito, ¿no? No, primero tengo que valorarme. Ah, primero me valoro. Claro, tengo que construir primero el autoconcepto y hacer un balance. A ver, ¿por qué estoy aquí? Cuando somos únicos, irrepetibles, tenemos la chispa divina. Cada quien, somos hijos de Dios, cada quien en su ámbito de pensamiento dice, a ver, ¿por qué estoy aquí? Si estoy aquí es porque tengo algo que hacer. Y ese algo que hacer parte y me hace único y me hace importante. Entonces, eso yo lo tengo que pensar primero. Pero para eso, fíjate, dijiste algo bien importante, pensar, porque no lo pienso. Simplemente me voy con la corriente de lo que han dicho de mí en el transcurso de mi vida. Yo creo que soy eso que han dicho en el transcurso de mi vida. Y se me ha construido un personaje que a lo mejor yo no quiero para mí, pero no lo enfrento. ¿Por qué no enfrento? ¿Por miedos o qué? Mira, he llegado a la conclusión que todo, 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 lo que hacemos, lo que decimos, lo que sentimos, tiene dos bases. O el amor o el miedo. No hay más. Y del miedo sale el odio, sale el temor, sale la euforia, sale lo que me paraliza. Y del amor sale lo demás. Entonces, si yo o tengo miedo o tengo amor. Oye, pero, y bueno, ¿y yo cómo puedo hacerle para trabajar mi autoestima? O sea, ¿cómo pueden hacerle nuestros amigos, amigas que nos están viendo en estos momentos? ¿Cómo pueden hacerle para trabajar su desestima? Si yo tengo un concepto mío totalmente implantado, a lo mejor desde chiquitito o estaba muy bajón y me decían, mejor cállate, qué feo pelo, o estás bien gordo, o estás bien flaco y te la fuiste llevando. Entonces te haces el, como dijiste ahorita, el patito feo. Y pues ya, pues, no ha sido para nada. ¿Qué puedo hacer? Primero salir de esa zona de confort. Porque el ser el tapete de los demás a mí me ha llevado a tener lo que se llaman las ganancias secundarias. ¿Cuáles son? Yo me hago indispensable para los otros. Porque el que sirve, o sea, yo no sirvo por la capacidad de servicio. Es porque quiero que me quieras. Ya sería servilismo, ¿no? Ya no sería servicial. Sí, entonces, pero me hago indispensable para ti, porque yo soy la que te traigo el café, yo soy la que te cuida, yo soy la que te checo el arete, yo soy la que... Entonces cuando tú necesitas el café, piensas en mí. Entonces yo me hago necesaria para el otro, porque yo no puedo valer por mí misma. Ay, qué fuerte. Entonces cuando yo enfrento, y esa es una zona de confort, voy por aquí, voy... Así estoy bien, creo, y además me la creo. Clarísimo, porque esa es la base. Si yo no me la creyera, busco. Si yo tengo problemas con ese ser, aunque me golpee la pareja. Es que si no, en una ocasión, entrevistas hechas aquí por mis alumnos, es que si no la golpean, no la quieren a uno. Esa es la respuesta. Porque si le pegaban a mi abuela, si le pegaban a mi mamá, y si me pegan a mí... ¿Por qué no me pega? Ya no me quiere. Entonces ya no me quieres porque no me pegas, entonces pégame, pero no me dejes. Ese concepto del pégame no nada más es el golpe físico, también puede ser la agresión verbal, la agresión económica, la agresión psicológica, todas las formas de agresión, que ese sería otro tema, pero da para encantado, para otro programa. Entonces, ¿cómo me voy a querer yo si aquí estoy bien? Si lo que tengo que aguantar son un par de moquetes, pues los aguanto. ¿Ya? Entonces, pero así tengo la vida resuelta. También podrá ser que suceda que tengo dependencia, que no me sé mantener, o no tengo ganas de trabajar. Cualquier cosa, y más que dependencia, sería codependencia. Codependencia. Codependencia, porque somos dependientes de niños, mientras dependemos de mamá y de papá, dependemos, dependemos, pero cuando crecemos y nos hacemos adultos, necesitamos relaciones interdependientes, no codependientes, o sea, cuando la dependencia no se corta, se convierte en codependencia. Esos hijos de 40 años que siguen recibiendo el cheque de los papás, en la clase social que quieras, los encuentras, y yo les llamamos los adolescentes cuarentones, que ellos no son capaces de generarse la vida, el nivel de vida que están llevando. A ver, me quedé así como que dependencia, codependencia, interdependencia, ¿cómo dijiste? ¿adolescentes de 40 o cómo? Adolescentes cuarentones. ¿qué? ¿cómo? Entonces, yo sigo siendo, yo sigo dependiendo de otro, entonces, ¿eso qué significa? ¿que yo tengo baja autoestima, que no quiero salir de un círculo de confort, o simplemente yo me acostumbré bien a gusto a que tú te encargues de mi vida, te doy riendas de mi vida? Mira, la madurez se logra cuando tú introyectas la figura materna, introyectas la figura paterna, y las haces tuyas, las figuras, y te deshaces de papá y mamá, físicos. Ok. No que los dejes de querer, eso es otra cosa muy diferente. Pero tú ya sabes, tú ya eres capaz de tomar tus decisiones. Y si el papá está completando tu estilo de vida, el papá, el que mantiene detiene, eso, donde sea. Me encanta esa frase, el que mantiene detiene. Entonces, el que mantiene detiene. Entonces, y ya tendrás tu casa, y es el regaño para los hijos siempre, ¿no? Y ya tendrás tu casa para que hagas lo que te dé la gana. Aquí haces lo que yo digo, y obedeces. Esto no es casa de asistencia. Esto no es casa de asistencia. Chulo, ponte a hacer cosas. Aquí no hay restaurante, no vas a comer lo que tú quieras. Ahora tú lo quieres a la carta. Todo lo que decimos las mamás. Mamá. Sí. Cuando te vayas, vas a hacer lo que quieras. Pero ahorita que se van, pero siguen, es una extensión nada más, es un cuarto de casa separado tantito, geográficamente. Pero eso, ¿qué viene siendo, Josefina? ¿Por qué se hace eso? O sea, ¿por qué? Mucho es por mantener el nivel de vida, que los hijos no son capaces todavía. Todavía los alcanza la inflación, el dólar y las políticas públicas. No me preguntes qué, pero el poder adquisitivo ha bajado mucho. Entonces, están en una marea donde siempre está más caro. O sea, somos el burro detrás de la zanahoria. Entonces, va adelante. Si el burro al que le amarran aquí la zanahoria, para hacerlo caminar, así nos tienen cambiando el carro, porque ya está viejo. Un carro de tres años ya es viejo. No está viejo. Claro que no. Y el carro no sé qué modelo, y el carro no sé cuánto. Ah, pues las computadoras, los teléfonos y todo el rollo. El teléfono, la computadora, los tec, lo que volteé a saber. Lo que volteé a saber. Entonces, todo eso, Josefina, al trabajar yo la autoestima, es yo salgo de un círculo de confort, dejo de ser codependiente e interdependiente. ¿Estoy entendiendo? Paso a ser interdependiente. Trapazo. Mira, en la cultura latinoamericana somos interdependientes. Siempre estamos en contacto con papá, con mamá, con los abuelos, con toda la familia extendida. ¿Es más bueno? No, es muy bueno. Somos latinos y seguimos en contacto con la familia extendida y con la familia nuclear. Las culturas anglosajonas son independientes. Totalmente. Los latinos no, las hacemos muy apegados, pero una cosa es ser apegados, querer la unión familiar y otra cosa es la codependencia de la familia. ¿Quién lo provoca? ¿Los padres, los hijos? Yo creo que es. ¿Me siento mal? ¿Quiero cuidarte, que no te vaya mal, hijito de mi vida? Es que, oh, a lo mejor traigo muchas cosas yo de cuando a los papás, a lo mejor hubo un trato fuerte, cuando los hijos eran pequeños y entonces quieres apapacharlos cuando están grandulones y seguirles dando así como, tenga mi amorcito su comidita, ¿o qué será? Hay de todo un poco. En una ocasión, una señora que trabajaba en casa decía, ay, pues mis hijos no han conseguido trabajo. ¿Cuántos tiene? Cuatro. Hombres. Y que, pues este es, uno era cada cosa y ninguno trabajaba. Porque, dice, es que para ganar el mínimo mejor que ni vayan. Ah. La señora que trabajaba en casa y estaba todo el día y de ahí se iba a otra casa porque necesitaba. ¿Y ella los mantenía o cómo? Claro, estaban en su casa porque para que ganaran el mínimo o dos mínimos, mejor que ni trabajaran. Entonces, no estamos hablando de comprarte un carro último modelo en la mejor zona, ¿no? En la que vivas en el departamento. Nada. Es el diario en todos los niveles. Por parte de los papás, el apapacho, y por parte de los hijos, el no querer cortar. O sea, es un como... Sigues con el cordón umbilical pegado, ¿no? El cordón no lo corta. Y ese cordón que se corta es el cordón económico y también hay que cortar el cordón emocional. Ese es el que nos lleva a la autoestima. Cuando yo dependo de mí mismo y me hago responsable de mí y sé que las decisiones que yo tome, yo voy a afrontar mis consecuencias. ¿Y es muy complicado trabajar con la autoestima, salirme del círculo del confort? ¿Tengo que estar, no sé, bajo terapia o tomar muchos cursos o...? ¿Es muy complicado? Es que ni curso ni terapia. ¿Qué es? Somos capaces... De hacerlo. Pero cuando quiero. Decisión. Decisión. Porque cuando tu papá te va a dejar de pasar el cheque, dices, ¿y qué voy a hacer sin ese cheque? Pues muévase, mi hijo. Pues muévete. O asume. Y cuando tú... ¿Y si se te ofenden? Pues... ¿Me pasó el caso de una... Será problema de los papás. ¿De la amiga, de la amiga, de la amiga? Y dijo, no, oye, ya mi hijo no me habla porque pues ya lo dejé de apoyar económicamente. ¿Cómo? Sí, se enojan. Se enojan porque ahora está el concepto de... Tú me diste la vida, te toca a ti y tienen 30 años. ¿Cómo se debe de reaccionar? Porque muchas mamás o papás nos están viendo en estos momentos. ¿Cómo debo yo reaccionar cuando yo sé que yo provoqué el darle? Yo estoy de acuerdo, mamá, papá, acepto. Yo fui. Cortándole. ¿Tal cual? Y asumir las consecuencias. Lo que venga. Lo que venga. No, no, mi hijo no me quiere. Lo compro. Ah. Amores vendidos. ¿Sí me explicó? Mira qué fuerte. Si se ve enojar conmigo porque le dejo de pasar el cheque, entonces ¿dónde está el cariño que dice que me tiene? Ahora, ¿cómo yo puedo tener relaciones interpersonales sanas con los demás? ¿Cómo le hago? Claro, si la autoestima la tengo en el subsuelo. Abajo y cavando, ¿verdad? En un hoyo y cavando. Trabaja primero contigo. No hay de otra. No hay de otra. No hay de otra. Sí puedo tener amigas que a lo mejor cuando les diga no te acompaño se van a enojar. Es mi amiga, me acepta en las buenas, en las malas, acepta o no como respuesta. ¿Qué tremendo es eso cuando no le sigues el rollo a la otra? O sea, ¿no vas a ir a la cena? No, no voy por. ¿Y por qué te tengo que decir no quiero ir? No quiero ir, no tengo ganas, me siento deprimida, estoy muy cansada, pero es que me tienes que acompañar y qué mala eres. Y se va a enojar la amiga, pues no sé qué tan amiga era. Entonces no era tu amiga. Claro. Lo que pasa mucho es eso, ¿no? Y les ha de pasar a ustedes que nos están viendo que vas a ir al súper y la amiga, oye, vas a ir al súper, mana. Oye, no seas malita, mana. Me compraste ingri, 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 ingri. Y enojada lo compras. Sí. Y se lo llevas a su casa. Y luego le va a dar cólico después de que con todo lo que cocinó del mal humor de la otra. Qué tan complicado. O sea, para entender. Entonces yo tengo baja autoestima si no sé decir no también, ¿no? Porque le tengo que seguir el rollo al otro para que no deje de ser mi amiga. Sería de los primeros alertas que podemos ver. Cuando yo no sé decir no, a ver, ¿por qué? Una cosa es que quiera ir. Si yo quiero ir, voy. Si no, ojo. Ok, entonces si yo no sé decir no, ¿es una llamadota de atención que traigo la autoestima como que hay que trabajarla? Yo creo que sí, porque cuando yo digo no, siempre corro un riesgo. O sea, si yo te digo que sí te acompaño, que sí te voy, que sí te llevo, que sí voy al súper por ti, que sí voy por, te recojo a tu hijo y te lo traigo, yo sé que tú vas a estar contenta. Sí. Cuando te digo no puedo, pues a lo mejor tú te enojas, a lo mejor tú me dejas de hablar. O sea, corro el riesgo. Puedo sacar roncha, puedo sacar alergia. O cualquier cosa puede pasar. Pero si te digo sí siempre, a costa de mí, yo puedo traerte a tu hijo. No me cuesta ningún trabajo, vengo de allá para acá, te lo dejo de pasada. Pero hoy no puedo, porque hoy no vengo de pasada, voy para otro lado. ¿Se convierte en obligación entonces? Mira, una vez es por gusto, la segunda es por mensa y la tercera es por obligación. Ay, qué bonito lo dice. Y si yo paso por tu hijo a la escuela, de esos que se llevan caminando, que vives a tres cuadras, pero hoy no puedo, porque yo tengo cita con el doctor y el que lo va a recoger es mi hermana, pues dile a tu hermana que también me la pase por la mía. No, porque mi hermana llega, va, no sé qué, no va por ahí. Me metes, o sea, yo tengo que solucionarte lo que siempre te he solucionado. Pero cuando estamos, pero entonces eres mi amiga o me estás utilizando y ahí entro, donde entra mi riesgo al decirte no. Ok, y si, ¿qué tenemos que aprender? ¿Qué tengo que aprender yo si yo quiero trabajar con mi autoestima, elevarme a autoestima? Un punto importante es aprender a decir no porque sin que me duela, sin que me agobie, sin que... No, pues me puede doler. Ok, me puede doler. Yo sabré qué hacer con mi dolor, pero no puedo. Pero no es que no puedo y llora tantito y me convence si a ver cómo le hago. Cuando yo digo no puedo, es porque no puedo. No te estoy echando una barra. Cuando yo te digo no quiero, es no quiero. Pero hasta dónde soy capaz, yo misma de reconocer. No puedo o no quiero. Mira, por ejemplo, Josefina, que como con... Digo, yo sé, en la actualidad trabajan muchas mamás, muchas jovencitas y demás. Entonces, mi mamá tiene la obligación de cuidarme y de criarme y de sacarme, ir por mis hijos y darles de comer y dormirlos y bañarlos. Ahí si la mamá dice, ¿cómo juega el juego la mamá si toda la vida lo ha hecho, Josefina? Y aquí entran muchos temas de manipulación, chantaje. Entonces, ¿cómo? Es que si tú no me los cuidas, ¿qué voy a hacer? Cuando yo entiendo que ese no es mi problema, yo soy la abuela, no soy la mamá. Cuando yo tuve a mis hijos, yo asumí que tuve a mis hijos y yo hice lo que tuve que hacer y le hice como pude. Ahora resulta que tú asumes tener hijos y yo soy la que los tengo que cuidar. ¿Tengo que tomar la determinación y la decisión de aprender y decir, no, pase lo que pase? A riesgo de que me dejen de traer a mis nietos, que ese riesgo a veces no lo queremos correr, porque es que me lo van a quitar, entonces prefiero... Es que por cuidar a uno, tengo que cuidar a los otros, porque un hijo se enoja, entonces es que a ella siempre se lo cuida. Y parece kinder la casa, pobre abuelita y pobre abuelito. Y la casa no es lo que yo quería para mí, yo quiero estar más tranquila, yo quiero tener a mis nietos el fin de semana tranquila, pero yo he visto hijas que llegan reclamándole a la mamá porque los hijos en la tarde no hicieron la tarea. Aparte. Y no están bañados. O sea, yo nada más llego para llevármelos a dormirlos. O sea, ya obligación total, la que la está criando es la abuela. Sí, sí. Y decía mi mamá, en paz descanse y la tenga su santa gloria, criados de abuela ni pa' cazuela. Criados de abuela ni pa' cazuela. O sea, ni pa' hacer un guiso, ni pa' nada. O sea, no salen buenos, la abuela le sigue el rollo. La abuela está para consentir, está para querer, es otra figura la de la abuela. No es la que educa, no es la que forma. A no ser que la mamá esté ausente. Ahí sí ya no es abuela, se convierte en mamá, esos son otros casos. Pero esa abuela que tiene que estar criando a los nietos porque la hija está trabajando, porque si ella decide trabajar, si ella decide llevarlos, si ella decide traerlos, y si hay situaciones de vida, pero que no se convierta en obligación. Hay momentos. Hay para todo el momento, para todo el tiempo. A lo mejor te puedo dar el tirón, yo te lo llevo al pediatra. Pero te doy el tirón. Nada más. No te lo hago todos los días. Ok. Si yo no quiero. Si yo quiero y estoy encantada con mis nietos en casa y así ayudándoles a hacer la tarea, se vale. Ok. Si yo por decisión propia me encanta tener el huerquerío en la casa, sí, vengan todos, estoy feliz. Pero si de verdad estoy enroscada. Hay que decir no. Tengo que aprender a decir no. Porque entonces estoy cediendo a la manipulación y al chantaje. Perfecto. Ahora, pregunta importante. ¿Qué pasa cuando tienes alta autoestima? ¿Más autoestima, baja autoestima, alta autoestima? Yo creo que la alta autoestima es solo disfraz de la baja. Ah, perfecto. Es la prepotencia para que no me descubran. La diferencia de la prepotencia y el poder. Cuando yo tengo el poder, lo ejerzo. Y cuando soy prepotente es porque no tengo el poder. Tendré la autoridad. Porque la autoridad te la cede el rol que estás jugando. Ok. Yo soy el papá y yo tengo la autoridad. Pero no tengo el poder. El poder se ejerce. No se pregunta, no sé nada. Se manda. El que manda, manda. Y si se equivoca, vuelve a mandar. Punto. Si no empata, gana. Se acabó el corrido. Nada más. Pero si a mí me da miedo, acuérdate que son el amor y el miedo. Si a mí me da miedo que no me obedezcan, que no, tengo que ejercer la fuerza. Y ahí es donde ya entramos en prepotencia. Ahí es donde la prepotencia. Entonces, generalmente los que tienen altísima autoestima. Eso. Lo que pensaste, mana. Eso, exacto. Sí. Es que yo soy Juan Camana. Ya ves, mi vida. No confundas poder con prepotencia. Y autoestima alta, que es en realidad una autoestima baja que tiene mucho miedo. Tienen miedo. Tienen mucho miedo. Entonces se ponen una careta. Que soy Juan Camana. Tienen una armadura que los haga grandes, porque se sienten pequeños. Para que no se los coman. Para que no se los coman, porque están en un mundo, ellos se sienten en guerra. En la guerra de la vida, en la lucha de la vida. De alguna forma, tengo que... Inflarme. Tengo que inflarme para que no me pise. Pero el globo se revienta en gacho. Pues, a veces, el aprendizaje es muy duro. Sí, ahí va el globoazo, porque, digo, nos toca ver... Que dices tú, pues, que yo soy Juan Camana y vivo en tal casa, vivo... Tengo tal carro, tengo tal esto. Entonces yo soy... Ahora resulta que eres por lo que tienes, mana. Por ejemplo. Por ejemplo. Ese es un error que hemos... Qué vergonzoso. Pero eso es muy cultural. O sea, ese es un detalle que se ha enquistado en la cultura. No lo inventa una persona. Pero me quedo con una duda. ¿Cómo le hago para entonces? Tengo el balance entre la alta y la baja autoestima. ¿Cómo le hago para hacer un balancito? ¿Qué tanto tengo que trabajarme? Porque habrá personas que me caen gordas y esas me les voy con todo. ¿Y habrá otros o cómo? ¿Cómo le hago? No te le das con todo. ¿Cómo se debe de hacer? Ni con los que quieres mucho, ni con los que no quieres, ni con los que te caen mal. Yo fluyo y... Primero, cambiarme. Del miedo al amor. Del miedo. Me cambio del miedo al amor. ¿Cuál es mi miedo más fuerte? ¿Cuál es mi miedo más fuerte? ¿Cuál es el miedo que me paraliza? ¿Por qué de paralizada salgo a ladrar? Ok. ¿Por qué no? Entonces, cuando yo empiezo a trabajar el amor y la compasión y saber que yo soy digna, tú eres digna y el que me cae gordo también es digno. Que todos valemos. O sea, yo no tengo por qué evitarle estas gordas y feas porque me cae mal. Ella está luchando con sus propios demonios. Ok. Entonces, es manejar. Cuando manejar nuestra baja, alta, mantenerla es tener amor, tener compasión, hacer a un lado los miedos. Primero por mí. Empezar conmigo. Claro. Empezar conmigo. Para de esta forma, al tener compasión, al tener amor, yo voy a ver lo mejor del otro y voy a fluir. Claro. Pero para yo encontrar mis miedos, es un jale. Es un trabajo. Es un jale completo. No es así como que ya, ¿cuál es mi miedo? ¿Y alguna técniquita así rápida que nos digas? Por ejemplo, verse al espejo. Reafirmarte. Hay un ejercicio de verse al espejo como nunca se han visto. Porque generalmente vemos el ojo y el otro ojo. Es verte al espejo como al centro aquí. Al tercer ojo. O sea, donde estaría el tercer ojo. El entrecejo. Yo me veo y así es como veo mi cara completa en el espejo. Y me doy cuenta por primera vez que así me ven los demás. Esa es la cara que los demás ven de mí. ¿La parte de aquí? Cuando yo veo, no. Yo ahí afoco la mirada, pero entonces percibo mi rostro completo. Verdaderamente. Mi rostro completo. Pero no mucha gente puede verse. Lo he visto por partes. Y cuando yo veo en el espejo que traigo una espinilla aquí, es lo único que yo veo. Y me enfoco y creo que para todos los demás soy una espinilla. O un ojo chueco, o la boca que no me gusta, el diente que se me quebró. Como yo enfoco ahí, en el espejo, creo que los demás me están viendo así. Pero cuando yo veo el espejo y me veo mi rostro completo, me digo, bueno, pues si no soy una espinilla. También tengo ojos, tengo unas pestañas bonitas, tengo una sonrisa. Empiezo a querer y aceptar. Ahí empiezo a quererme tantito. Ahí empiezo a decir, bueno, no soy una partecita de mí. Soy todo. Soy un todo. Y ese todo, pues no me gusta el pelo. Ok, trabaja tu pelo. No me gusta la ceja. Pues sácatela, acomódatela. Te empiezas a aceptar. Claro. ¿Qué puedo hacer por mí? ¿Hasta dónde puedo hacer algo por mí? ¿Y hasta dónde ya? Ya está fuera de, a no ser que me meta cuchillo. Pues interesantísimo. Interesantísimo. Te agradecemos, bueno, muchachos, a su maestra. Muchacho, mucho gusto. Veniendo aquí, ¿no? Aplausos, aplausos, niños. Mi querida Josefina Ibarra, te agradecemos tantísisísimo tu presencia que, pues, te vamos a pedir que vengas muchas, muchas, muchas veces porque lo explicas, lo haces sentir, no lo haces tan normal, tan natural, para tan digerido y masticado. Y yo me quedo con el querernos, valorarnos, respetarnos y hacer un balance, porque muchas veces esperamos de los demás lo que no sabemos dar. Y pedimos al otro lo que yo no traigo adentro de mí. Entonces, demando del otro lo que a mí me está bajando o faltando. Pues bueno, espero que les haya gustado. Muy pendientes para el siguiente, que tengan el mejor de los días. Piensen que todo lo que pase por su mente, por supuesto, se va a hacer realidad. Así que, ¿qué le estás poniendo aquí? Así que, a correr frente al espejo, a verse aquí y luego todo, reconocerse. Y quiéranse tantito, mis vidas. No, que se quieran mucho. Mucho, no. Mucho, no. Quiéranse mucho. Yo soy Misada Mohammed. Los quiero mucho. Y los quiero ver triunfar. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbete al canal para que estés al tanto de todas nuestras recetas, tips y muchos temas que tenemos para ti. Mucha luz, mucha paz y mucho amor.